La RT-PCR en tiempo real es un método nuclear que detecta la presencia de material genético específico de patógenos, como los virus. Inicialmente, el método utilizaba marcadores de isótopos radiactivos para detectar materiales genéticos específicos, pero... Tras la incorporación de mejoras, el marcado isotópico se ha sustituido por marcadores especiales que suelen ser colorantes fluorescentes. A diferencia de la RT-PCR convencional, que solo arroja resultados al final del proceso, esta técnica permite a los científicos observar los resultados de manera casi inmediata mientras el proceso sigue en curso. La RT-PCR en tiempo real es uno de los métodos de laboratorio más utilizados para detectar el virus de la COVID-19, aunque numerosos países la hayan utilizado para diagnosticar otras enfermedades como el ébola o el zika. Muchos necesitan ayuda para adaptar el método al virus de la COVID-19 y para aumentar sus capacidades nacionales de realizar pruebas. Esta técnica es muy sensible y precisa que puede hacer un diagnóstico fiable en tan solo 3 horas, aunque a los laboratorios les lleva entre 6 y 8 horas de media, en comparación con otros métodos disponibles de aislamiento de virus. La RT-PCR en tiempo real es bastante más rápida y presenta menos posibilidades de contaminación o error, ya que todo el proceso puede llevarse a cabo en tubos cerrados. Con todo, la RT-PCR en tiempo real no sirve para detectar infecciones superadas, información que resulta importante para comprender el desarrollo y propagación del virus que solo está presente en el organismo durante un periodo determinado, para detectar. Seguir y estudiar infecciones pasadas, en particular las que han podido cursarse o propagarse, de manera asintomática. Se precisan otros métodos. La RT-PCR es una variante de la PCR o reacción en cadena de la polimerasa. El proceso que emplean ambas técnicas es el mismo. Con la excepción de que la RT-PCR añade un paso de transcripción inversa del ARNA-AM para permitir la amplificación. Esto significa que la PCR se utiliza para patógenos como virus y bacterias que ya contienen al susceptible de amplificación, mientras que la RT-PCR se emplea para los que contienen ARN que debe transcribirse antes de la amplificación. Ambas técnicas pueden aplicarse en tiempo real, lo que significa que los resultados son visibles casi de inmediato, mientras que, si se aplican convencionalmente, los resultados solo son visibles cuando concluye la reacción. La PCR cuantitativa se realiza en un termociclador con capacidad de hacer incidir sobre cada muestra unas de luz de una longitud de onda determinada y de detectar la fluorescencia emitida por el fluorocromo excitado. Este termociclador es un aparato con capacidad para calentar y enfriar rápidamente las muestras, de modo que se aprovechen las cualidades fisicoquímicas de los ácidos nucleicos y las enzimáticas de la polimerasa. El proceso consiste en una serie de cambios de temperatura que se repiten 25 a 40 veces, llamados ciclos, cada uno con un mínimo de tres etapas. La primera, en torno a los 95 grados centígrados, permite la separación de los ácidos nucleicos de doble cadena. La segunda, a una temperatura, en torno a los 50 a 60 grados centígrados, permite el alineamiento de los cebadores al anmolde. La tercera, a 68 a 72 grados centígrados, facilita la polimerización por parte de la anpolimerasa. Dado el pequeño tamaño de los fragmentos amplificados usualmente, en este tipo de PCR puede omitirse el último paso, pues la enzima es capaz de amplificar durante la rampa entre la temperatura de alineamiento y la de desnaturalización. Además, algunos termocicladores añaden a cada ciclo unos segundos a otra temperatura, por ejemplo 80 grados centígrados, a fin de reducir el ruido por la presencia de dímeros de cebadores cuando se emplea un colorante inespecífico. Las temperaturas usadas y el tiempo aplicado en cada ciclo dependen de gran variedad de parámetros, tales como la enzima usada para la síntesis de AN. La concentración de iones divalentes y desoxirribonucleótidos de NTPS en la reacción o la temperatura de unión de los cebadores. Por último, como mención, podemos ver que la RT-PCR también puede aplicarse en otras serias, no solo en la clínica, pudiendo realizar la cuantificación de carga microbiana en alimentos o en material vegetal. La detección de OGM, organismos genéticamente modificados y la cuantificación y genotipado de patógenos virales en humanos. Todos se murieron, fin.